Más de 32 millones y medio de personas se han contagiado de coronavirus a nivel mundial, tras experimentar un repunta y sumar en las últimas 24 horas más de 335.000 nuevos positivos, el segundo mayor dato de toda la serie histórica, según el valante de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos es el país que más contagios confirmados acumula con más de 7 millones y encabeza también el listado de fallecidos al acercarse a las 204.000 muertes. En segunda posición figura India, con 5,9 millones de positivos y más de 93.300 víctimas mortales. Sin embargo, el país asiático destaca al frente en el recuento de personas recuperadas, ya que más de 4,8 millones de personas han superado la enfermedad. Brasil, el tercer país con más casos de COVID-19, se acerca a los 4,7 millones de infectados, con 140.500 muertes desde el inicio de la pandemia. Le sigue Rusia, que supera los 1,1 millones de contagios confirmados y avanza hacia las 20.000 víctimas mortales. Colombia es el país de América Latina más afectado, con 798.000 positivos y 25.100 muertes, mientras que España, en plena expansión de la enfermedad, figura en el balance con más de 716.000 positivos y 31.200 fallecidos. Francia continúa su avance con más de 552.000 personas contagiadas y Reino Unido, que ha endurecido esta semana sus restricciones, ha registrado más de 425.000 casos de COVID-19.